Estamos en Tuzpan, Nayarit, con un amigo periodista, Antonio Flores Mejía, del Correo del Pacífico, junto con el amigo Arturo. Ha hecho historia en la costa de Nayarit, acá por Tuzpan, Ruiz, San Morada, Santiago. Bueno, su servidor, Victor Hugo Martínez, ha sido parte también de este proyecto de Correo del Pacífico en Ruiz. Yo siempre he dicho, en 1935 inicié por ahí, los primos escribiendo, en ese, para mí, periódico muy importante en mi vida profesional. Y bueno, pues, Antonio, ¿qué nos puedes platicar de esa historia del periódico? Efectivamente, el ingeniero Victor Hugo Martínez, Correo del Pacífico, nace un 24 de agosto de 1975 en la ciudad de Ruiz. Allá por la calle, Laureles y Góngora, en tu natal Ruiz. Y en esa época tuvimos la fortuna de conocer un joven inquieto, que hoy da vida a un periódico que sea Panorama de Nayarit. Que naciste ahí, en el Correo del Pacífico, como otros compañeros, que a lo largo de 35 años se han desenvuelto en el medio periodístico, que son frutos que ha dado este medio de comunicación en la costa norte de Nayarit. Decirte, amigo Victor Hugo, que se vive rápido el periodismo. Decirte que tú lo sientes porque por tus venas corre esa inquietud de informar, de dar a conocer. Como decía el maestro periodista Guillermo Ibañez López, es una profesión vilipendiada, pero muy vivificante. Porque te vas por la calle y alguien te ve, te reconoce, ingeniero, hizo artículo. Oiga, qué buena reflexión hizo. Oiga, se atrevió a decir esto. Ahorita que estamos en el bicentenario, que está muy de moda el centenario de la revolución mexicana de la independencia, me valió la pena haber nacido periodista, me valió la pena conocerte, Víctor, y saber que Correo del Pacífico no se siente un hermano mayor en el periódico Panorama. Se siente un hermano igual y que bueno, que ahora entiendes esas necesidades que nacen porque somos ofendidos o vilipendiados por políticos, malos políticos, malos funcionarios, que nos ven como una plaga. Pero a la vez que nos aliamos con ellos, nos ven como unos benefactores. Yo pienso, Víctor, que tú eres una muestra grande del periodismo de la costa, y que hoy sabes el esfuerzo que es parir un medio de comunicación, los malabares que sí hacen. Yo sé que no lo vas a dejar, que hasta el último instante de tu vida vas a estar en este medio que te gusta mucho, que naciste para eso, como nació Arturo Flores Mejía, quien ustedes lo apodan cariñosamente con un alias, un alias ahí en Tepique, que se ha, la ha ganado, y que... Tantaletas. Exacto, y que él con su carisma sigue estando permanente. Oye, Toño, yo sé que tu vida periodística pues es llena de mucha experiencia. Actualmente te he escuchado por decir que eres corresponsal en Tuspa, de HKG. Sí, estamos en el canal, al momento, somos el responsable de la zona norte, somos el corresponsal de ese medio de comunicación televisivo, y que incluso ahorita, mira, realmente se comenta que este 21 de agosto, a las una y media que me estás haciendo esta entrevista, decirte que es la 1.9, perdón, de septiembre. Te quiero dar la noticia que la 1.9 se comunicó con agua, con la autoridad municipal, para decirle que van a bajar 1.200 metros públicos de agua por el río San Pedro. Agua suficiente que ponen alerta a esta población coquera, que tiene un mendeable malecón, un desgastado bordo, que pudiera escurrir agua en el transcurso del día de hoy. Sabemos de, que ustedes, este, pues tienen, andan oliendo la noticia, que esto es una primicia, que ojalá no ocurra aún cuando Tuspan está convertido. Como tú lo puedes constatar, en una zona de desastre, el agua brota por los drenajes, por las calles, hay solares inundados, casas inundadas. No hubo aquella famosa frase que decían nuestros campesinos, las calmas de agosto. Hoy, los 30 días de agosto, 31, fueron los días que duró lloviendo constantemente. Esto ha provocado que Tuspan esté sumergido, sumergido, completamente inundado, sin la verdad necesidad que las broncas aguas del río San Pedro brinquen el borro o el malecón. Toño, los políticos de Tuspan y el gobierno de Estado han hecho, pues, mucha información respecto a que proteger a Tuspan con malecón y no ha habido nada. ¿Qué sabrá eso? Mira, no existe nada. Pues existen palabras y buenos deseos. Sabes, tú mejor que nadie, ingeniero Víctor Hugo Martínez, sabes mejor que nadie, que son muchas las promesas que se hacen, lo que se dice, pero, ¿verdad? Lo único que se puede decir ahorita que existe arena, costales suficientes, para taponear donde se pueda medianamente un embate de las aguas del río San Pedro. De ahí, a proteger a las familias, es nada más venir, como se puede poner un senador país de la república, pero sí, ¿quién es? Entonces, uno trasalió a los medios de comunicación. Está bigotón. Está muy bigotón el señor, que vino a regalar unas despensas y algunas cosas que no es una solución al problema. El problema de Tuspan es un problema muy serio, muy grande. Tuspan está convertido ahorita en una... desde donde uno orina por las noches, un vacín, un vacín roto y un jarro, son de su casa de la Juárez, como dijo aquel poeta. En realidad, Tuspan está convertido en eso. Hay mucha insalubridad, mucha epidemia de enfermedades, mucha punitivitis, hay mucha enfermedad diarréica, las farmacias son insuficientes para entregar medicamentos, se han agotado, el centro de salud no funciona, el hospitalito que está en Pueblo Nuevo, es del centro de salud, está negado de agua, la gente no vende, se habilitó un albergue por el presidente municipal, Oscar Saremeño, aquí a tres cuadras, un almacén de él, para poder sacar a las gentes de esos barrios que están hundidos y puedan tener acceso a la salud. Toño, ¿qué le puede decir a la gente que nos está viendo en la página de Panamalajarita, en YouTube, Twitter, Facebook? Como el ciudadano, Toño Ciudadano, ¿qué le puede decir a la gente? Pues decirles a la gente que no se olviden de sus orígenes como tú nunca te has olvidado, decirle al ciudadano común y corriente que denunciemos los hechos, que tengamos el valor suficiente para ahorita en los medios electrónicos como en tu página que está de acceso al público, se enteren que lo que tú señalas ahí, lo que tú informas, lo que tú explicas es una verdad acertada, que igual como tú existen más ciudadanos, que esa es la solución, que nos olvidemos de buscar acciones, acciones demagógicas, acciones que no nos que apuro dividir, apuro mal informar. Yo creo que su correo es muy acertado, muy visto, y qué bueno porque llevas algo que ofrecer al público, a la gente que tiene acceso a ti. Gracias, Panamá Manajadita de Tus Panajadita y Antonio Fuerza Mejía del canal que lo digo en la Costa Norte. Saludos.